Yo vengo específicamente por lo que es matriculación del vehículo. Vengo y que no hay especies de las matrículas, entonces posiblemente que atiendan desde la próxima semana. Claro, yo vine la semana anterior, el día miércoles, sí exactamente, y ya nos decían que posiblemente ya cambiaban para la jurisdicción del municipio, entonces ya no estaban atendiendo normalmente. Aquí les entregaron un papel, ¿qué dice? ¿para qué es ello? El único papel es que nos dan los números de teléfono, para que les llamen cuando van a atender. ¿Qué le parece esta situación? Sabe que, porque realmente uno se trabaja, es muy complicado, nos dan tiempo, tiempo, el mismo día viernes que yo vine para acá nos decían que van a atender hoy día, ya normalmente por eso vengo uno dejando de trabajar, pero lamentablemente no se puede arreglar los trámites, mientras tanto ya los carros tienen que ser matriculados y eso no nos entienden en cualquier otro lugar. ¿Cuál es el trámite que ha venido a hacer aquí, señor? Hacer la revisión, revisión nomás, porque ya tengo matriculado hasta el 2018. ¿Qué es lo que le han dicho a esa agencia? Que aún no habilitan esto de la revisión, que venga la otra semana o que llame. Voy a ver si hay otra posibilidad de matrícula, digamos, de hacer la revisión en Machal o en otro lado. ¿Usted siempre lo hace aquí en Girón? Yo siempre lo he hecho aquí. ¿Qué le parece esta situación que se está presentando ahora? Está medio complicado porque yo vengo de lejos, ahí está lejos, viene perdiendo el día de trabajo y no queda más que ver qué solución le hallo. ¿Le entregaron algún documento a usted aquí? Ah, sí, un número de teléfono para que me comunique, para ver cuándo está habilitada la revisión. O sea, ¿no le han dado una fecha exacta de cuándo va a empezar? No, no tienen una fecha exacta. La unidad municipal de tránsito de Girón anunció y debía empezar desde este día 7 de julio la matriculación vehicular en Girón. ¿Ocurrió así? Sí, pretendíamos arrancar ahora este lunes, martes 7, pero debido a circunstancias que se van de nuestras manos, no podríamos arrancar con esta fecha establecida. Por tanto, son inconvenientes que se han presentado entre la Agencia Nacional de Tránsito y el GAN municipal. La Agencia Nacional de Tránsito debía habernos otorgado especies, placas y claves para poder utilizar y maniobrar el programa. Por tanto, no podemos efectuar todavía la matriculación vehicular. ¿Han hecho ustedes la solicitud de estos materiales con anticipación como para poder intentar cumplir con la fecha que se habían fijado? Sí, ya los requisitos que nos impusieron hemos ya cumplido con los plazos establecidos, quedando ya por parte de la Agencia Nacional otorgarnos estas especies. Hemos insistido y no hemos tenido respuesta hasta los últimos días que se nos dice que nos van a hacer un acompañamiento tecnológico, pero tampoco nos han fijado fecha. Por parte de ellos es una deuda que se tiene con el GAN. No podemos nosotros sin eso dar este servicio de matriculación vehicular. Aquí la oficina de la Unidad Municipal de Tránsito de Girón está con todo lo que le corresponde y con todo lo que ustedes requieren el revisador y personal para poder atender al público. Sí, claro. En lo que se refiere a mobiliario, a equipos tecnológicos, a enlaces simétricos, todo eso, el GAN ya ha provisto todos estos requerimientos que ha hecho la Agencia Nacional de Tránsito. Por nuestra parte no ha sido la demora, sino por parte de la Agencia Nacional. Además de esto, la Agencia Nacional no ha tenido un plan de contingencia en el supuesto caso que si nosotros no hubiésemos asumido competencias. Por tanto, se está generando un malestar, quedando el GAN como si nos diera el servicio. No nos han certificado la competencia y tampoco ellos están haciendo matriculación vehicular, que lo deberían hacer, porque no nos han dado especies ni placas. Incluso los dos últimos días del mes anterior hubo inconvenientes para las matrículas en la Agencia Nacional de Tránsito. Sí, justamente ya los usuarios han venido acá y a las oficinas a querer realizar este trámite. Y nosotros no podemos dar ese trámite, eso debería la Agencia misma dar el trámite hasta poder nosotros asumir con todas las especies, placas y todo para dar el servicio al público. El malestar se está generando, por no decirlo así, por no tener este plan de contingencia por la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Han recibido alguna notificación hoy por parte de la Agencia Nacional de Tránsito para explicar la razón de esta falta de materiales? Notificación verbal y escrita, ninguna. Bueno, hemos estado haciendo gestión con el señor alcalde para insistirles que se nos dé ya todos estos requerimientos, materiales y requerimientos para poder nosotros desarrollar este servicio. Pero nos han sabido manifestar que el día de hoy van a venir para darnos el acompañamiento tecnológico y revisar todo el enlace y todo que nosotros ya tenemos. O sea, solo certificar.